Y ahora vamos a la noticia de mayor impacto en la opinión pública mundial en la semana. El asalto al Capitolio, la sede del Congreso y el Senado norteamericano en Washington por una turba armada de partidarios de Donald Trump, que incitados por el presidente saliente irrumpieron con violencia para impedir la confirmación del demócrata Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. Y para analizar cuáles son las implicaciones que tiene este golpe a la democracia en Estados Unidos, en sus relaciones internacionales, así como los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno del presidente Joe Biden en su país y en sus relaciones con América Latina y en particular con Nicaragua, nos comunicamos con tres politólogos especialistas en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. La doctora Cynthia Arnson, directora del programa latinoamericano del Wilson Center desde Washington. El doctor Eduardo Gamarra, boliviano, profesor e investigador de Florida International University desde Miami. Y el doctor Daniel Sobato, director regional de Idea Internacional, quien se comunica con nosotros desde Córdoba, Argentina. Cindy, el asalto al Capitolio por los partidarios del presidente Trump ha sido descrito como una insurrección, como un acto de terrorismo doméstico y como un intento de autogolpe. ¿Qué es lo que ocurrió realmente y cuál es la responsabilidad del presidente Donald Trump? Bueno, obviamente fue un choque enorme para todos nosotros. Yo estaba mirando pues los videos en tiempos reales y estuvimos todos boca abierta sin poder entender cómo eso fuera posible y cómo la policía del Capitolio estaba tan mal preparado porque en las redes sociales los grupos radicales a favor de Trump habían anunciado que iban a ir a Washington. De hecho, habían estado en semanas anteriores para denunciar lo que ellos llaman y lo que el presidente ha siempre llamado el fraude electoral, el robo de la elección de noviembre. Entonces, y ellos estaban diciendo que vamos con nuestras armas, etcétera. Y obviamente por razones que todavía no se ha aclarado y hay que aclarar, la policía del Capitolio no estaba preparado y se hace pues mucha comparación con la respuesta fuerte policial a las manifestaciones de la gente de Black Lives Matter. O sea, la fuerza, y no estoy justificando el uso indiscriminado, excesivo de la fuerza, sino que no había una presencia para poder parar a estas personas. Y quien prendió el fósforo fue justamente Trump motivando a ellos, diciendo que otra vez hay que parar el fraude que nosotros ganábamos, ganábamos por márgenes amplios y enormes y motivando a la gente a ir al Capitolio donde unos senadores y congresistas favorables al presidente estaban insistiendo en un reconteo de los votos electorales. Totalmente inaudito lo que pasó, no solamente la acción del Congreso, sino la falta de preparación y pues el asalto a la democracia en este país. ¿Cómo impacta este asalto en la democracia, en la cultura política en Estados Unidos y particularmente en el Partido Republicano? Hemos visto algunos líderes de este partido tomando distancia de Trump, pero muchos también le señalan un acto de complicidad que favorecieron el surgimiento de este liderazgo que se lanzó pues a prácticamente demoler las instituciones democráticas en Estados Unidos. Yo comenzaría con una observación general que es, mira, Estados Unidos siempre se ha considerado un país excepcional y se habla mucho del excepcionalismo norteamericano. Es más, inclusive el expresidente Obama dio un discurso muy bueno, muy importante sobre el excepcionalismo norteamericano. Pues hemos descubierto que aún en democracias avanzadas, consolidadas, que si la democracia no se la cuida, corre mucho el riesgo de básicamente ser amenazada. Y creo que los últimos cuatro años hemos visto precisamente eso, que cuando no se cuida la democracia y cuando de alguna manera se violan reglas básicas del juego democrático, pues esta corre un riesgo enorme. Y lo vimos con la elección de Trump. Yo creo que si bien fue sorprendente lo que sucedió el 6 en Washington, como lo acaba de decir Cindy, ¿no? A la vez creo que era de esperarse. Creo que era una conclusión lógica a todo lo que hemos visto durante los últimos cuatro años. Las reiteradas ocasiones en las que el presidente asusó a grupos como estos, ¿no? Que defendió a grupos como estos. De manera que era lógico tener, no sé cuántos serían al final, 30 mil, 40 mil o 50 mil o quizás eran más, que llegaron a Washington con ese objetivo armados. Hoy descubrimos que hasta tenían explosivos, ¿no? Cerca del Capitolio. De manera que yo creo que es una conclusión lógica, ¿no? A lo que lo que Trump nos preparó desde el principio. Y por eso es que creo que para nosotros en América Latina el mensaje yo creo que es muy claro. La democracia, por más consolidada y estable que está, es algo que uno debe cuidar con mucho, mucho cuidado porque hay este proceso de reversión que se puede dar, pero en muy poco tiempo. ¿Cómo percibes el impacto mundial que ha tenido este asalto? La lectura que han hecho gobiernos autoritarios en el mundo y también en América Latina frente a este espectáculo político. A nivel mundial, Carlos Fernando, hay básicamente dos vertientes. Aquellos que son amigos de Estados Unidos y que siempre han valorado la democracia norteamericana. Pongo ahí a Macron, pongo ahí a Johnson, pongo ahí a Merkel y muchos otros líderes, incluidos líderes de América Latina, donde realmente se preocuparon frente a este hecho realmente, quien señaló John Biden, constituye sin lugar a dudas un día oscuro para la democracia norteamericana y sin lugar a dudas el ataque sin precedentes en la vida moderna de Estados Unidos. Por el otro lado, otro sector, ahí están los Putin, ahí está Xi, ahí está Duterte, ahí está Irán, etcétera. Realmente se frotaron las manos frente a este espectáculo muy lamentable y consoso que estábamos y que todos vimos este 6 de enero, porque realmente creo que más allá de que la democracia pudo activar sus mecanismos de defensa institucionales, ha habido un daño enorme que va a durar muchos años en repararlo en lo que yo llamo el soft power de Estados Unidos y en el liderazgo de Estados Unidos. Entonces yo creo que este es un elemento muy importante. No pereció la democracia, pero sí ha tenido un daño muy, muy grande respecto del soft power, respecto de su reputación. Y esto es muy importante también de cara a América Latina. El caso de la Cancillería de Venezolana, el caso del propio gobierno autoritario en Nicaragua y muchos otros, que también se frotaron las manos diciendo, miren, si ese es el ejemplo de la democracia, ¿qué nos pueden venir a decir nosotros? O sea, que ahí hay un elemento muy importante a tomar en cuenta de cara al inicio de un nuevo superciclo electoral en América Latina y como bien decía Eduardo Gamarra, hay que tomar en cuenta de que la democracia nunca está consolidada. Rosán Bayón dice, no es una conquista, es un frente de batalla donde hay que luchar de manera permanente y el propio presidente electo Biden lo dijo, la democracia es frágil y hay que trabajarla y fortalecerla todos los días. Yo creo que ese es el mensaje central. ¿De qué manera afecta el liderazgo de Estados Unidos, Cindy? ¿Puede mañana Joe Biden toma posesión y se le da vuelta a la página y dice, bueno, eso era Donald Trump, yo represento otra administración o hay una lesión a la credibilidad, a la imagen, al liderazgo político de Estados Unidos? Yo coincido con Daniel. Yo creo que el daño a la imagen, al soft power de Estados Unidos ha sido muy, muy grande. Dicho esto, Joe Biden es una persona que cree en la democracia, que cree en los derechos humanos y estos temas van a ser pues como claves en su manera de relacionarse con América Latina. No va a parar de criticar a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba por la falta de libertades políticas y derechos humanos. Y, bueno, obviamente se puede decir, bueno, ¿quién es tú para ir a decirnos cómo tenemos que comportarnos? Y eso es cierto. El daño de estos cuatro años ha sido enorme. Pero ojalá la gente de buena voluntad van a ver a una persona que está intentando trabajar de forma multilateral con los aliados en la región para avanzar frente a unos desafíos que tenemos en común. El democratic backsliding, o sea, el retroceso de la democracia, los riesgos del cambio climático, cómo promover un cambio político en Venezuela, cómo ayudar a los países vecinos que tienen 5.4 millones de refugiados y un número creciente, cómo ayudamos a los países en Centroamérica, especialmente en el Triángulo Norte, para enfrentar las crisis de gobernanza, de seguridad, de falta de oportunidades para parar la migración. O sea, y hay, pues, muy buena voluntad de trabajar con los socios en la región y la gente que dice rechazo eso porque los Estados Unidos no es nada para mí en este momento, bueno, pierde esa posibilidad de poder avanzar de alguna forma. Volvamos un momento al escenario doméstico en Estados Unidos. Trump deja un país dividido. ¿El trumpismo sobrevive a Donald Trump? ¿Representa una amenaza para el gobierno demócrata de Joe Biden? ¿Cuál es el futuro del Partido Republicano después de esta fractura y de este asalto a la democracia de un presidente del Partido Republicano? Es una pregunta clave para entender el escenario político actual. Para muchos, quizás lo mejor que sucedió fue lo del 6 porque quizás aceleró el deterioro de la imagen de Trump y de esa opción de la extrema derecha. Pero, sin embargo, deja un país extraordinariamente dividido. Y creo que lo más importante es que, y quizás esto suene algo extremo, porque no nos olvidemos que en el momento previo a que ingresara esa masa al Capitolio, dentro del Capitolio, tanto en el Senado como en la Cámara Baja, reunidos en conjunto, habían 144 representantes y 12 senadores que estaban dispuestos a dilatar lo más posible la elección, la ratificación del voto democrático por el presidente electo Biden. De manera que habían dos frentes. Había uno interno del sistema que estaba esencialmente intentando hacer lo mismo que posteriormente intentó hacer esa masa. Esos representantes siguen en el Congreso y van a seguir en el Congreso y van a hacer, en mi opinión, van a continuar con esta línea porque aún sienten que tienen 74 millones de personas que votaron por el presidente Trump y que están ahí y que necesitan voz. Y por otra parte, si no se logra un impeachment de Trump o si no se logra aplicar la enmienda 25, Trump quedará habilitado no solo como candidato, sino como líder de esa fracción de un partido que según todas las encuestas, más del 80% de los republicanos se consideran trumpistas. Y más del 70% de los republicanos piensan que hubo fraude electoral. Entonces, en ese contexto creo que es importante ver, tratar de contestar qué pasará con el partido republicano. Un partido que tiene una guardia vieja, digamos, respetable, creíble, con un conservadurismo que nos habíamos acostumbrado quizás, pero que es una mínima parte del partido y que no va a llegar a ser la mayoría del partido. Y por otra parte, tenemos todos estos republicanos ahora elegidos en la Cámara Baja, algunos que están en el Senado, que tienen aspiraciones políticas y que piensan que su futuro no es alejarse del trumpismo, sino más bien tratar de rescatarlo. ¿Eso significa que el presidente Biden debe de priorizar fundamentalmente la política doméstica, esa fractura nacional que va a quedar de la época Trump al asumir la presidencia, Daniel? No puede descuidar el frente externo, pero su prioridad va a tener que estar, sobre todo después de estos acontecimientos, poniendo foco en lo interno. Ahora, poniendo foco en lo interno, creo que aunque tenga mayoría en el Senado, una mayoría mínima, que la desempataría en caso de empate la vicepresidenta, creo que Biden va a tener que jugar desde el centro político, buscando hacer una alianza, no solamente con los demócratas, sino también con un grupo de republicanos, porque básicamente para todos los temas que no sean temas presupuestarios, necesita 60 votos, y por lo tanto lo obliga, sobre todo en materia de política exterior, a hacer una alianza con los sectores más moderados. Creo que ahí hay un desafío muy importante de Biden, poniéndole foco, vuelvo a insistir, en los temas de la epidemia, en los temas de la economía, pero sobre todo en tratar de ir viendo cómo logra ir generando un efecto de recuperación de la cultura cívica y de la cultura política, restableciendo todo el tema de esta brutal polarización. Yo no creo que la polarización sea únicamente la herencia de Trump. Trump llega precisamente porque ya tenías un país muy polarizado, y en esta elección sacó 74 millones de votos. O sea que yo creo que los problemas son mucho más allá de Trump. Trump es un síntoma de problemas estructurales muy profundos que tiene Estados Unidos. Te doy un ejemplo. Desde 1992 a la fecha, el Partido Republicano ganó solamente una elección en el voto popular. En todas las demás las perdió. Entonces es un partido que está teniendo muchos problemas estructurales. Es un partido que no le puso límite a Trump todas las veces que debió haberle propuesto, incluso después de esta elección, de haberle dicho, señor, usted perdió la elección, y tampoco se lo está poniendo ahora como debió haberlo hecho, invocando la enmienda 25 o prestándole los votos a Nancy Pelosi y a Schumer, más allá de las líneas partidistas, para destituir a Trump. La destitución de Trump implica que no hay impunidad frente al grave hecho que cometió, y además sacarlo de toda posible carrera de cara al 2024. Eso es fundamental en el caso de Estados Unidos. Si no, este es un partido republicano que sigue poniendo al partido por delante del país. Y han habido un montón de oportunidades donde los republicanos debieron haber puesto al país por delante del partido. Carlos Fernando, si yo puedo responder un poco a lo que acaba de decir Daniel. Es peor que esto. La gente ha puesto su propio futuro como candidato, como político, frente a todos los intereses nacionales de la democracia en este país. Yo creo que este juego de oponerse al conteo de los votos el 6 de enero en el Congreso fue hecho y liderado por los que tienen ambiciones presidenciales en el 2024 y que están apelando o intentando posicionarse mejor frente a la base trumpista del partido republicano. Entonces, es aún peor de lo que tú dices. O sea, no es un interés partidario, sino un interés personal político. Y eso, pues, es el ventajismo llevado a un grado que pocas veces hemos visto. ¿Qué se puede esperar ahora de la política de Trump hacia América Latina? ¿Qué cambiará en relación a lo que fueron las prioridades o la falta de definiciones de la política de Trump? ¿Qué papel pueden jugar instituciones como la OEA o como el Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno, pues, mira, yo creo que, como bien dijo en su momento Cindy, ya en entrevistas que han dado funcionarios nombrados, obviamente vamos a tener un enfoque mucho más multilateral. Y creo que la política hacia América Latina también va a ser multilateral. Como, en mi opinión, debe ser. Y yo creo que en ese sentido por ejemplo, es importante ver quiénes van a tener los cargos en Washington. Ayer nombraron a Juan González, por ejemplo, al Consejo de Seguridad, como uno de las personas que todos conocemos, un muchacho de origen colombiano que con vasta experiencia ya en la administración de Obama. Entonces, estamos viendo personas con mucha experiencia en política exterior que van a jugar papeles importantes respecto a América Latina. Lo vamos a ver en el Pentágono también, lo vamos a ver definitivamente en el Departamento de Estado, pero con un enfoque multilateral y yo creo con un retorno a potenciar organizaciones que básicamente han desaparecido de América Latina como USAID. no se tuvo que esperar a que el resto de los países hicieran lo que hizo Evo Morales o Hugo Chávez con USAID. USAID esencialmente cesó sus funciones grandes en la mayoría de la región producto del enfoque del presidente Trump. Ahora creo que vamos a volver a una etapa de tratar de retomar alguna de la agenda desarrollista. Yo creo que va a haber por lo menos un énfasis importante según lo ha manifestado el mismo presidente sobre América Central. Creo que América Central para él es una prioridad y es una prioridad vista no simplemente desde un objetivo digamos de seguridad porque definitivamente hay algo de eso pero creo que es más dentro de un objetivo visto como las prioridades en Centroamérica de desarrollo, el tema de migración, etc. Yo veo con mucho optimismo lo que va a suceder en esta administración si bien va a ser muy difícil porque va simplemente como lo dijo Daniel nadie cree ahora en Estados Unidos en un momento donde el soft power al que se refiere es absolutamente fundamental. Por ejemplo tomemos el tema corrupción que fue un tema central durante los últimos 30 años. ¿Quién cree hoy en que Estados Unidos es el paladín de la lucha anticorrupción? Que fue algo que también se manejó vía USAID cuando por ejemplo el tema del nepotismo tanto hincapié yo participé en algunos de esos programas de USAID en programas anticorrupción donde hablábamos obviamente de la necesidad de que no haya ningún ningún tipo de relación familiar en el ejercicio de la administración pública y acá dimos un pésimo ejemplo el que administraba la política hacia México era el yerno del presidente de manera que creo yo veo con mucho mucho optimismo la restauración de la institucionalidad en la política exterior Eduardo mencionaba cierta énfasis o atención a Centroamérica pero pareciera que eso se limita al triángulo norte de la región Nicaragua en los últimos cuatro años ha estado circunscrito bajo la política de Trump como parte de la alianza o la relación con Cuba y Venezuela ¿qué se puede esperar de la política de la nueva política demócrata hacia estos tres países? ¿lo van a tratar como una troika como lo decía la administración Trump o de manera separada individualizada? Bueno yo creo que lo van a ver de manera separada por ejemplo no no veo muy lejos la posibilidad de restaurar en el caso por ejemplo de Cuba la posibilidad de mandar remesas a los familiares o sea van a buscar formas pueblo a pueblo para ayudar a la sociedad civil cubana y ver si estas sanciones contra las visitas familiares etcétera tienen sentido en el caso de Venezuela obviamente Maduro está en una posición políticamente mucho más fuerte que nunca ahora con la supuesta elección del 6 de diciembre que quitó la asamblea de la oposición y de Juan Guaidó pero la economía sigue en crisis entonces yo creo que van que van a ver cómo pues ver cuáles sanciones se pueden relajar un poco para ayudar a las necesidades humanitarias dentro del país y si bien el enfoque en Centroamérica está puesto sobre el Triángulo Norte todos están conscientes de que Nicaragua también es un tema porque tiene elecciones a fines de este año y que las restricciones a la vida política a los medios el tema de los asesinatos en el 2018 las torturas los presos políticos sigue siendo un gran tema al mismo tiempo habría que preguntar sobre la unidad que existe dentro de la oposición nicaragüense porque todavía no se ha han habido pasos pero no se ha unificado de forma real y contundente para presentar un candidato único que tiene la capacidad de realmente hacer campaña contra Daniel Ortega este año en este nuevo ciclo electoral en América Latina empieza en Ecuador en febrero sigue en Perú en abril y en noviembre hay elecciones en Nicaragua y también en Honduras y en Chile son procesos diferentes y bajo la pandemia del COVID-19 si hay algo particular en juego en este ciclo electoral hay bastante en juego y comenzamos simplemente con el caso ecuatoriano está en juego el retorno de Rafael Correa está en juego el retorno a ese populismo que pues fue tan cuestionado y que pensaban los ecuatorianos que que lo habían erradicado aunque Correa no es candidato no está en la fórmula presidencial fuerza correísta por supuesto que es la que lidera las encuestas y yo creo que y esa es una una elección muy importante en todos los países yo creo que por ejemplo si vemos la elección corta del caso boliviano donde se logró que Evo Morales dejara el poder pero volvió el más con 55% del voto por el mal desempeño en un año muy corto de un gobierno que trató de hacer todo al final no hizo nada y lo hizo lo hizo pésimo lo mismo creo que vamos a ver en el caso en el caso donde hay una una inestabilidad más que nada por la por la dispersión política tan tan importante que existe con un congreso elegido con un congreso multipartidario que nos da lecciones muy importantes sobre la fragilidad que tienen las democracias presidencialistas con sistemas multipartidarios tienden a generar ejecutivos muy débiles y a congresos que son incapaces de generar legislación para resolver problemas básicos de un país en Nicaragua Daniel hay una demanda nacional de reforma electoral que ha sido desatendida por el gobierno que más bien ha reforzado el estado policial con el asedio con la persecución con establecer una situación de facto de caza por cárcel a los líderes opositores y por otro lado se han aprobado leyes represivas que al final apuntan a eliminar la competencia política y sin embargo hay sectores en el país que esperan de alguna forma soluciones políticas desde afuera tienen la expectativa de que Ortega no se atreverá a violar otras normas interamericanas democráticas para no caer en una situación de ilegitimidad con la OEA y que de alguna forma estaría ofreciendo en algún momento una reforma electoral ¿tiene alguna lógica para Nicaragua esperar un resultado de la presión externa? lo que ha hecho Venezuela con total impunidad y sin ningún tipo de consecuencia hay que ver lo que le ha costado a Venezuela proceso tras proceso la elección última de Maduro ilegítima pero ahí tenemos a Maduro la elección de la reciente asamblea legislativa ilegítima fraudulenta irregular pero ahí tenés la nueva asamblea frente a una comunidad internacional que comienza incluso divisiones de cómo tratar la anterior a la asamblea de cuál es la negociación de seguir apostando a un diálogo lo cual me parece importante pero tiene que ser un diálogo que tenga ciertas condiciones y no el diálogo se vuelve un objetivo para ir ganando tiempo y para ir consolidando cada vez más un régimen autoritario Nicaragua y la oposición nicaragüense tiene que tomar nota de estos desarrollos tiene que tomar nota de que Ortega hasta ahora ha reprimido el sinado sigue teniendo un control cada vez más autoritario de su gobierno y del país y las consecuencias han sido pocas ha habido algunas sanciones algunas personas algunas instituciones algunas empresas si hay promesas de mayores sanciones quizás prometa al Maduro en algún momento hacer alguna reforma de último momento pero las condiciones básicas de integridad electoral de un proceso electoral libre y transparente que es tener un órgano electoral autónomo independiente que la oposición pueda participar que haya condiciones equitativas en la competencia electoral que se puedan ejercer las libertades y los derechos eso no está en Nicaragua eso no se lo va a dar la comunidad internacional eso no se lo va a dar el señor Almagro ni la OEA eso se tiene que luchar y ganar desde dentro de Nicaragua uniéndose porque esa es otra elección muy importante de lo de Venezuela si la oposición se divide frente a un régimen autoritario como el de Daniel va a perder como sigue perdiendo la oposición en Venezuela tiene que prepararse para una pelea de mediano y largo plazo no va a ser fácil va a haber mucho sufrimiento pero la defensa de la democracia y la recuperación de la democracia se gana desde dentro con el apoyo de la comunidad internacional pero es una pelea que se gana desde dentro no se gana desde fuera nadie se los va a regalar